Gracias. 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 Bueno, hemos llegado a varias conclusiones con el sector que produce carne de cerdo. Primero, establecer una hoja de ruta para seguir aumentando la producción de cernos nacionales. Hemos aumentado, pero hay mucho espacio porque hay mucha importación. Y eso genera más empleo, más inversiones, más oportunidades en Honduras. También nos hemos comprometido a revisar el tema de la producción de maíz como parte importante de los alimentos, no solo para cerdo, sino para ganado de res y otro tipo de animales. Eso significaría buscar ser competitivos con la región centroamericana. Les he hablado también de la gran oportunidad que tenemos en el mercado de las islas del Caribe. No solamente me refiero a las islas nuestras, las islas de la Bahía, sino, por ejemplo, Gran Caimán, Kingston, Jamaica, todos esos lugares. Creo que ahí tenemos una gran oportunidad y lo hemos hablado con el nuevo presidente del Banco Centroamericano. Tenemos que revisar el tema logístico también y tenemos que promover más el consumo interno. que, si ustedes vieron las gráficas, entre carne de pollo, res y cerdo, este es el sector que más ha crecido. Y también tenemos que ir dejando el mito de que la carne de cerdo, perdón, todo es malo. Al contrario, hay cortes muy importantes y, obviamente, es saludable. Si no, pregúntenle a los asiáticos. Entonces, tenemos una gran oportunidad aquí, pero tenemos que afinar. Y, obviamente, nos sentimos contentos de las palabras de agradecimiento de ellos. Uno de los temas que ellos agradecen es haber puesto en orden las aduanas. Y deben de seguir en orden. Porque ellos se ahogaban por el contrabando, por el problema de mal manejo de las aduanas. Y así otros sectores también. El tema de la seguridad, de igual manera, ha sido clave para ellos. La seguridad jurídica, de igual forma. Así es de que nos vamos con compromiso de trabajar en conjunto y tener una hoja de ruta para que, cuando venga el próximo presidente, pueda tener una idea clara de que este es un sector creciente, con mucha oportunidad de empleo, con mucha oportunidad de generar inversión. Presidente, ellos demandaron subsidios y más apoyo en financiamiento. ¿Qué capacidad tiene el gobierno para cumplir esta demanda de este importante sector del país? Es lo del financiamiento. Más bien, ellos están contentos porque es un financiamiento de FIRSA, a tasas muy competitivas, con esquemas de gracias muy importantes. Es de los mejores financiamientos que tenemos. La pregunta es, ¿qué tan sostenible o a cuánto más podemos llegar? Bueno, fortaleciendo Banprovi como lo estamos haciendo. Y hay que cuidar Banprovi, porque Banprovi antes solo era para los grandes. Es un grave error. Y yo le digo al pueblo hondureño, tenemos que ver la producción de alimentos como un tema de seguridad nacional. ¿Qué significa? Que si un país, desde donde importamos comida, se le ocurre cerrarnos esa venta de alimentos, vamos a aguantar hambre. Entonces, es mejor producir con el apoyo del Estado, aquí en Honduras, nuestros propios alimentos, para que no dependamos de nadie más. El mercado de El Salvador es una gran oportunidad. El mercado de Guatemala también. Entonces, tenemos que revertir toda esa importación que hacemos de otros países. Y, obviamente, es una gran oportunidad de generación de empleo, así como ya lo han visto ellos. Y hay mucha gente pequeña. Ustedes vieron el último testimonial. Una señora aquí en El Locotillo. La conocí hace como un mes. Comenzó con una cerdita. Ahora tiene más de 50. Su compañera, más de 50. Pero el problema es a quién le vende. Porque si no, el intermediario las ahoga. Por eso quería traerlas a conectarlas con la gran industria. Porque ahí tenemos una gran oportunidad. Así es de que estamos optimistas, contentos de los resultados. ¿La cantidad de empleo que genera este rubro se ha medido? ¿Lo ha medido el gobierno? La mayoría de los productores aquí son pequeños y micro. Es decir, están abajo de los 50 empleados. Eso significa que es parte del 70% de los empleos del país. Fíjense bien. 73. 70% de los empleos de Honduras los produce el micro, el chiquitito y el pequeño. Es decir, de 1 a 50. ¿Pero cuánto recibe de todo el pastel de préstamos? De todo el sistema financiero. Solo 3%. Eso no está bien. Eso está torcido. Y es lo que tenemos que revertir. Presidente, si no hay dudas, aquí lo que busca es proteger al productor nacional de cerdo. Diría yo, más que proteger es incentivarlo. Que produzca más. Porque tenemos una gran cantidad de carne de cerdo que viene de Estados Unidos. Y esa no es carne fresca. Aquí está produciendo carne de primera calidad, carne fresca y ese dinero queda en Honduras. Entonces tenemos espacio para crecer. Así es de que sus chuletitas no dejen de comértelas, que son buenas. Gracias.